Estamos ya en vivo acá en TNE contigo y queremos agradecer obviamente a nuestro oficiador, nuevo oficiador, porque tenemos este bello estudio adornado con estas hermosas plantas gracias a nuestros amigos de Grace Garden Chile. Productos que ofrecen plantas de interior y exterior, macetas de cerámica, pedestales metálicos. Síganlos en Instagram como graciasgardenchile y pueden también ahí contactarse a su número de Whatsapp que está apareciendo en pantalla y también ahí el Instagram para que vayan a seguirlos y no se pierdan de estas bellas plantas para adornar sus espacios como el que tenemos acá en nuestro estudio TNE contigo. Yo me llevé una para la casa. ¿Ya te la llevaste? Sí, ya me la llevé. Oye, voy a hacer un reclamo porque yo me quiero llevar una de las grandes. Sí, necesito esto, necesito Grace Garden en mi casa. Necesitaba un regalo para el Día de la Madre, así que... Ay, pero ¿cómo? Ya pasó, Joaquín, todavía debe el regalo del Día de la Madre. No puedo creerlo. Claro, la madre está de día todo, todo lo mismo. Oye, vamos a pasar a otro momento especial. Exacto, porque nos mantenemos en nuestro nuevo sillón aquí en TNE contigo para tener una entrevistada que nuestro camarógrafo ya la va a enfocar. Estamos junto a Mónica Fave, cantante y compositora. Sí. Mónica, bienvenida a TNE contigo. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Estamos teniendo algunos problemas de audio, pero vamos a solucionarlo. Y qué importante tener estos espacios, sobre todo el Día de la Viernes, terminar con música, terminar también con música que es cristiana, que no solamente porque uno puede escuchar música secular, pero la música cristiana te bendice, te alimenta. Entonces es diferente que solamente estar escuchando música secular al hermano Bad Bunny, que a algunos les gusta también. Yo siempre lo menciono porque aquí me molestan, porque yo fui al concierto de Bad Bunny. Farruko, hermano. ¿Podía decirlo, señor director? ¿Tú fuiste al concierto de Bad Bunny? Yo fui al concierto de Bad Bunny. ¿Cómo fue? Estuvo bonito. ¿Por qué? Se gozó, se gozó. Se gozó, se gozó en el espíritu, ¿no? Oye, ¿y lo viste por los aires? Es que él volaba, volaba. Flotó sobre mí con su rayo láser. Estuvo ahí arriba y lo vi. ¿Habla en argentino? ¿Habla en argentina? Es una parte de una película, Monster Inc, para lo entendido. Y estaba ahí muy cerquita. ¿No se ha entendido? Estaba muy cerquita. Y fue, hizo un gran espectáculo. Él, aunque ustedes crean en sus casas que es un artista cualquiera, que habla así como medio, no se lo entiende mucho, pero aún así tiene un muy buen show. Sí, yo me quedo con Juan Luis Guerra, ¿no? Ahí, para todos los amantes. No, y siempre me quiere dejar como la mundana. Ya, ahora estamos. Ya, ahora sí. Ahora sí estamos con nuestra querida Mónica Faber, cantante y compositora. Cuéntanos de nuevo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Nos nervios, nos nervios. Sí, nerviosa ya que un poco resfriada, todo Chile ya resfriada. Todo Chile resfriada. Y agradecida de que me resfrié después del concierto y no en el concierto. Ay, verdad. Uy, cuéntanos acerca de eso. ¿Cómo fue desde un principio todo? Exacto. ¿Cómo me contactaron? Sí, exacto. La invitación y todo. Sí, porque me han consultado mucho sobre qué hice yo para estar ahí. Y la verdad es que nada. No hice nada. Bueno, siempre mi papá dice que cuando Dios te quiere bendecir, lo hace en el momento que Dios quiera. ¿Pero te contactaron ahí mismo o...? No, lo que pasa es que en el concierto de Alex Zurdo yo fui. Dije, tengo que estar en primera fila. Así que fui y una hermana, bueno, me conocieron allá en la fila. Me dijeron, hermana, la estuve buscando en el escenario pero no la vi. Bueno, para la otra me dijeron. Así yo, ay, media fe que tiene. Y entonces nos sacamos algunas fotitos, todo. Llego a mi casa y ahí me buscan por Instagram. Me llega un mensaje. Hola, te podemos llamar, nos pasas tu número ya. ¿Quiénes te contactaron? Los productores de De Gracia, De Gracia Chile. Los que trajeron a Barak y a Alex Zurdo. Estuvieron con nosotros también la semana pasada. Sí, nos habían comentado un poco también de eso. Habían hecho una adelantos de esta historia. Entonces fue muy sorprendente porque mi papá una semana antes había tenido como una visión, así, de parte de Dios que él veía que abrazaba a Barak y le decía como, escucha a mi hija. Y yo, ay, papá, ¿cómo? ¿Estás tan loco? O sea, Barak, Barak. Y ya nos reímos todos, mi casa y todo. Pasó eso y me dijeron, Mónica, es que tenemos un evento más adelante. Y Dios pone en mi corazón de que tú puedas estar ahí con nosotros. Y no, en ese momento yo ahí llorando porque no puedo creer que sin haber hecho nada, Dios haya hecho todo tan perfecto de que se contacten así con uno, de la nada. Y ahí partió todo, formar un grupo. El grupo se formó sin haber nunca tocado antes, juntos. Siempre era, o sea, Dios puso a cada persona de distintos ministerios. Exacto. Oye, estamos viendo imágenes de lo que fue la participación de nuestra querida Mónica Faber ahí en el concierto de Barak. ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue el 20 de mayo. El sábado. El sábado. El sábado 20 de mayo y de hecho estuvimos aquí conversando con el productor, se me olvidó el nombre. Uy, igual, ¿cómo se llamaba? Víctor. Víctor. Sí, estuvimos con Víctor conversando sobre tu participación. Y justamente él relataba eso, Mónica, que Dios puso en su corazón hablarte. Que fue algo muy espiritual y muy conectado también con lo que ellos tienen como misión finalmente de poder llevar estos conciertos. Y también Barak, que es un artista bien reconocido en la música, tiene ahí varias personas que lo escuchan. ¿Cómo fue esa distancia de estar ahí en ese escenario frente a toda esa gente? Porque me imagino que también tú tienes un talento increíble, hermoso, pero obviamente los nervios y también el rol. Porque uno muchas veces, como cristiano, tiene un doble rol. Tú puedes tener tu talento y hacerlo precioso y hermoso, pero también tienes la misión de evangelizar a través de él. Bueno, yo en la iglesia he estado siempre... Bueno, mis papás son pastores, así que desde pequeñitas tuve la alabanza. Somos colegas, somos colegas. Colegas. Sufrimos mucho, lo hizo de pastores. Sí, el abandono, el desprecio. Sí, eso es para otro episodio. Si estás viendo esto, papá, es verdad. Oye, ¿de qué iglesia? Iglesia de Venecer, es carcelaria, en Cerro Navia. Perfecto. Gracias a Dios ahí estamos. Es una iglesia pequeñita, pero con mucho amor. Eso. Es lo importante. ¿Y cómo era la pregunta? La pregunta era... ¿Viste, Joaquín, la desconcentrada? Desconcentrada. Pero es que dijo que era hijo de pastor. Sí, bueno, la pregunta era, ¿qué se sintió estar ahí, arriba del estar ahí? Ay, a eso mismo. Como una iglesia pequeñita, yo estaba acostumbrada a no más de 20 personas cantar. Y aún así me cohibía. Siempre he tenido como ese problema de que soy muy cohibida. Como me ven, igual no soy como muy explosiva. Exacto. Y no sé, comparado con Barak, grupo de Barak que saltan, que giran. Y siempre me ha gustado ese tipo de personas en el escenario. Entonces estaba muy nerviosa, pero yo sabía que Dios iba a... Hay que estar al nivel de ellos también. Sí, también. No hay que despeñir. Sí. Entonces yo iba con el pensamiento de que Dios iba a estar conmigo, obviamente. Entonces, ya 10 minutos antes de subir al escenario ya empezó el corazón así, uy, perdón, empezó el corazón así súper agitado. Oye, ¿ustedes con tu familia? Sí, mis papás estuvieron ahí en primera fila en los videos, bueno. Ahí mi esposo también, yo soy casada. Tengo 20 años, no lo había dicho. Y bueno, también el tema de ministrar, yo no sé ministrar. Yo siempre segunda voz apoyando a mi hermano que es el jefe de coro. Perfecto. Entonces yo segunda voz nomás y ahora me tocó moverme. Sí, porque siempre estaba quieta, segunda voz. Sí, bueno. Y ahora moverme, caminar, tener que saltar, tener que ministrar. No salió muy bien, pero va a ser primera vez. No, pero por supuesto. Y también hay que reconocer, recalcar lo que tú dices, que Dios usa, Dios te usa, que Dios se mueve. A veces uno cree que no es capaz de hacer cosas y finalmente es Dios quien, como fue con Moisés, hoy me estoy poniendo como tú. Ya, la reina. Me puse como Joaquín, pero claro. Ya, éxodo, ¿qué capítulo? Ya, no, aquí no nos ponemos técnicos, aquí la palabra es lo que importa. Como pasó con Moisés. Me estoy mencionando la palabra. Sí, con la palabra, pero el contenido. Moisés, cuando Dios le puso, le dijo que tenía que ir a librar al pueblo, finalmente él no quería ir porque no se sentía capaz de hacerlo. Claro, 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 entonces, a ver, ¿cómo era? La tardo para hablar, dice la palabra. Eso, dice la palabra. Es que yo no tengo ese hablamiento. Ese hablamiento. No tengo ese hablamiento que tienes con ti. Yo estudié se me olvida. Pero es un poco eso también, que Dios muchas veces nos desafía a hacer cosas y nos dice, cree en mí, que yo lo voy a hacer por ti. Exacto. Y fue parte de lo que tú también aplicaste en este momento. Sí, lo más divertido es que yo siempre, como en la fe, con mi esposa ahí le decía, no, yo un día voy a cantar con Liziparra, yo voy a cantar con Liziparra y con Barak y con Redimide, así le decía, bueno, mi esposo, ah, sí, sí, yo tengo fe de que tú lo vayas a lograr. Y bueno, tuve también la oportunidad de hacer un remix con Liziparra, un concurso representando a Chile. Y no sé cómo pasó tampoco, pero logré una meta que tenía y después con Barak, así. Oye, no sé si tenemos las imágenes y los videos con sonido del momento que estuviste ahí junto a Barak, producción. Lo tenemos, señor director, porque es que de verdad yo creo que es un momento emocionante, yo quiero verlo. Vale la pena revivirlo. Ya, aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El comentazo me imagino épico en el momento del concierto porque tú estuviste rapeando en la canción Tu hijo soy de Barak. ¿Qué se sintió en ese momento? Porque se ve súper emocionante. Exacto. Y toda la gente ahí súper conectada con el momento. Toda esperándote que hablaras. No, muy emocionada, así como con la adrenalina full. Sí. Porque, o sea, los chicos de Barak son muy encendidos aparte. Entonces, en el momento, no sé si se dan cuenta que yo ni siquiera puedo mirar al ojo Barak, o sea, a Robert. No lo puedo mirar. Y le dije, pucha, hasta el abrazo se sintió frío. Y como que Robert se da la vuelta, así. Y yo, cero contacto visual. No, lo hiciste excelente. Pero lo hiciste increíble, de verdad. No, y la voz también que tiene. Bueno, tienes un talento maravilloso, pero también cómo conectas en ese momento. En el fondo, yo siento que a pesar de que tú puedas decir y encontrar quizás esas fallas, uno siempre es más autocrítico con uno mismo. Pero lo que uno puede ver y lo que también se puede sentir a través de ese video es una conexión maravillosa con Dios y también con el grupo. Que me imagino que también fue importante estar con ellos ahí y que te pudieras sentir cómoda finalmente en ese espacio. Me quiero poner de pie para... Para salirla. Sí, es que cómo, ¿no? De verdad que te admiramos mucho. Un gran paso. Y de verdad que bueno empezar así porque tú dices que estás partiendo. Pero aún así tú ya tienes tus canciones. Grabaste un disco. Cuéntanos un poco sobre eso. Digo, imagina tuya la canción, ¿no? ¿Cómo? Sí. Estábamos viendo un videoclip. Ah, sí. Sí, el de hijo, pero digo que igual me tocó cantarlo ahí en el concierto. Bueno, yo pensé que ese iba a ser mi logro más grande del año. De verdad, yo dije ya voy a sacar en enero mi álbum y que vendrá más adelante. Siempre tuve como la meta de chiquitita, lograr componer, estar en el escenario y que las alabanzas puedan tocar corazones. Y eso. Tocar el corazón. Qué bueno. Qué emociona igual. Qué bueno. Sí, sí. Es que trato de como no llorar, pero... Qué bueno. Imposible. Nosotros ya hemos llorado aquí en la televisión. Nosotros ya hemos llorado, así que no te preocupes. A mí, a mí me emociona. O sea, a mí ya ver esas imágenes es emocionante y también todo lo que relata este testimonio, me imagino que tampoco ha sido fácil llegar hasta ese punto. No es fácil. Yo, bueno, como les conté, desde que nací siempre en el Evangelio. Hija de pastores, entonces igual no ha sido fácil las críticas, que el maquillaje, que esto, que la ropa, que el hijo de pastor, que tiene que ser ejemplo, siempre ejemplo nosotros. ¿Lo sienten mucho en la iglesia? ¿Cómo? ¿Lo sienten mucho eso en tu iglesia? Antes, antes. Es que siento que Chile es como un país que todavía no ha madurado en ese sentido. Siento que de a poquito estamos como saliendo el cascarón, porque es muy así, no sé si me entienden. Sí. Entonces, sí. No como otros países que ya no importa cómo anden vestidos. Entonces, eso. Estuve siempre con eso de las críticas que... Con ese prejuicio. Con el prejuicio. Y yo dije, ya, a los 18 años yo me voy. Yo no tenía el encuentro con Dios en ese entonces. Entonces dije, a los 18 años yo me voy, pruebo lo que siempre he querido probar. Que son la droga, el alcohol, fiestas, porque nunca lo viví. Nunca viví eso en mi familia. Quería experimentar. Quería experimentar, exacto. Entonces ya, pasó que cumplí, bueno, en el transcurso de los años igual, pasé por anorexia, bulimia. Donde el enemigo se pone ahí en tu oído a decirte que no eres linda, que no eres perfecta, que mira a la otra niña, es más linda que tú. Le gustan más a ella. ¿Cuándo llega tu encuentro con Dios? ¿En qué momento? Después de esto. Bueno, a los 18 años parto rumbo a Egipto a experimentar donde encontré soledad, donde encontré que cuando llegaba a mi hogar, a mi cuarto, no había nada. La felicidad era momentánea, un poco mejor. No había razón de vivir. Nada, nada. Y de tanto eso ya no podía más. Toqué fondo en un momento muy duro de mi vida, toqué fondo, intenté acabar con mi vida de tantas veces que lo intenté. Y bueno, ingerí muchas pastillas de la presión, que mi mamá tiene problemas de la presión, entonces ahí se la saqué. Y yo dije ya, era todo con mi vida, voy a dormir. Y cómo era el enemigo que me tenía tan cegada que yo pensé que iba a descansar, ustedes saben, que no. Entonces, me quedo dormida y despierto al otro día sin un dolor de cabeza, sin un dolor de estómago, sin nada. Y eso yo lo hablé con un especialista, igual dijeron, solamente tú, Dios te pudo haber salvado de eso. Entonces, no quiero llorar. No quiero llorar. Y ahí fue cuando yo entendí que Dios me estaba llamando. Y intenté volver, pero ya era difícil. Era difícil después estar apartada. Así que un día iba, el otro día no iba, una semana sí, una vez al mes, y de a poquito. Pasa que Dios me tuvo que tocar lo que más me dolía. Que fue que mi papá tuvo un... Bueno, lo tuvieron que operar de urgencia. Entonces, yo le dije, Señor, por favor, ahora sí vuelvo a tus caminos. Ya, no te lo lleves, yo vuelvo a tus caminos. No quiero llorar. O sea, tomaste la decisión. Sí, y ahí decidí volver. Ya pasaron ocho meses, nueve meses de ese entonces, y yo estaba ahí en la banca. De ver mi puesto ahí en el coro, verlo vacío. O siempre pasaba que cuando alguien se equivocaba en una nota o cantando, yo, no, no es así, ¿por qué? Entonces, sufría igual, pero yo sé que ahí en la banca Dios me fue quitando, no sé, por la soberbia, la rebeldía. O sea, todo lo malo que tenía y gracias a Dios ahí tuve mi encuentro. Después de nueve meses de estar en la banca ahí esperando el momento, ahí tuve el encuentro y pude sentir la presencia de Dios. Y ahí cambió todo. Qué bonito. Qué bonito cuando el Señor llega a pesar de los momentos más difíciles. Tú también estás emocionada. Sí, estoy emocionada. Sí, yo me emociono porque también... Es que es lo que Dios hace. Lo que Dios hace te emociona. Sí, y veo mucho también en lo que comentas en mi propia historia también. Así que gracias por compartirlo, gracias por tu sinceridad. Y lo importante también yo creo que es quedarse con eso, que Dios nunca deja una obra inconclusa. Muchas veces vemos casos de personas que pueden estar cerca a nosotros o nosotros mismos nos puede haber pasado que perdemos el camino y que decimos como ya Dios, hasta aquí llegó Dios. Dios ya no va a poder hacer más. Y Dios nos sorprende con historias como las tuyas. Nos sorprende con que Él no nos deja como estábamos o no nos deja como nosotros finalmente decidimos estar. Que es apartados, que es quizás arraigados a este mundo con cosas que no nos satisfacen, que no nos llenan. Así que muchas gracias, Mónica. Es un mensaje para toda la juventud que a veces se siente discriminada en su propia iglesia, en su propia comunidad cristiana. Y esto por no vivir, vivir un evangelio sano, un evangelio saludable donde todos nos podemos equivocar. Pero lo que uno siempre espera de su comunidad, de su iglesia, es que no nos julguen, sino que nos den una mano, nos den un abrazo y nos digan, te caíste, pero nosotros te levantamos. Entonces, un mensaje a la juventud también cristiana, que a veces se siente sola, a veces se siente discriminada, a veces se siente que le hacen el vacío, te duele la iglesia, que suele ocurrir. Que uno muchas veces mira como lo que hace el hombre cuando la misma palabra dice que no hay que poner la confianza en el hombre. Y es como un error de nosotros, muchas veces yo creo que de la inmadurez, de al no tener el encuentro, nos sentimos más ofendidos, pero ya una vez tenemos el encuentro con el Espíritu Santo, con Dios. Ya todo es más llevadero, todo es más ligero, entonces ya no te importa lo que digan de ti, te importa solamente alabar a Dios y ya. En el mundo no vas a encontrar nada bueno, nada bueno, en la droga, en el alcohol, que te va a llevar a puras decepciones, como yo que toqué fondo, muchas, muchas testimonios de jóvenes igual que me escriben, que gracias a la alabanza, el hijo pródigo pudieron volver igual a los caminos de Dios. Esa alabanza yo la inventé una semana después de haber vuelto a los caminos de Dios. Y ahí está como escrito todo lo que viví. Exacto, y qué bonito título, qué bonito relato bíblico también es la del hijo pródigo. Bueno, muchos se centran en ese relato, muchos se centran en el hijo, cuando ya es uno de los protagonistas, pero el protagonista principal es el padre, este padre que está esperando a ese hijo y el otro que con los brazos abiertos, que lo salía a buscar por las tardes y no lo encontraba, y que lo fue a buscar también cuando el hijo reaccionó. Bueno, te vamos a escuchar cantar, pero antes vamos a hacer una mención, pero con lo que quiero concluir, es lo que le dice, estamos hablando de Pablo, a Timoteo, y que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo. Entonces, eso yo lo tomo para mí, y yo creo que Dani también, tú igualmente, nadie tiene que tener en poco nuestra juventud, sino que tenemos el llamado a ser ejemplo, y con eso seguimos dándole a pregar el evangelio, a ser cantante, o a ser predicadores, o a ser cualquier cosa, por el reino de los cielos. Así que me encantó esta entrevista. Sí, muchas gracias Mónica, muchas gracias por esta conversación, todavía no nos vamos a despedir de ti, porque vamos a tener cositas acá también. Oye, hablando de mujeres valientes, como Mónica, que se atrevió a subir el escenario, queremos seguir invitándoles a Mujer Valiente a la Danza por Chile, porque ya se viene, ya. Se viene, 1 de julio a las 6 y media en el Movistar Arena, Mujer Valiente a la Danza por Chile. Sí. Hola familia linda de Chile, soy Cristín de Clario, y quiero invitarles a un evento muy especial, que será el 1 de julio en el Movistar Arena, en donde estaremos en el tiempo de adoración por Chile, en el evento Mujer Valiente. No se lo pueden perder, como les dije, 1 de julio, quedan pocas entradas, para información de cómo adquirir sus entradas, ve a las redes sociales de Hermandad Cuota, o a cristindeclario.com, estoy deseosísima y contando los días para estar con ustedes. Bendiciones. Oye, ahí están, a la Danza por Chile, Mujer Valiente, ya queda un mes ya. Sí, ya no queda nada, así que ahí quienes no han alcanzado su entrada todavía, métanse a punto ticket y compren su entrada, porque esto va a estar imperdible. Exacto, por primera vez en nuestro país, en el Movistar Arena, a entradas en .ticket.cl. Oye, te agradecemos, Mónica, por estar junto a nosotros, y qué buena esta instancia, agradecemos nuevamente la producción para visibilizar a los cantantes cristianos de nuestro país, y sobre todo a los jóvenes. Sí, los jóvenes y también quienes han tenido esta oportunidad hermosa de poder estar en un escenario tan importante como estuviste junto a Barak. Que tengan todos un muy bien de semana, nosotros ya nos vamos a estar despidiendo, pero nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, aquí en TN contigo. Siga la programación de Televisión Nacional Evangélica, y ya nos retiramos. Le mandamos un abrazo fuerte a todos y a todas, muchas gracias por su sintonía, y vamos a escuchar. Vamos a escuchar, no sé, es que está medio rara la pauta, me puede soplar por aquí mejor. Ya, pero vamos a escuchar. Hay dos, ah. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, vuelvo a casa, veí que era hijo pródigo. Vamos a escuchar, entonces, es hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo pródigo. Ya, ah, perfecto. Vamos con Mónica Faber, cantante y compositora con... Hijo pródigo, ahí, para que lo disfruten. Muchas gracias, Mónica, por todo. Y aquí, este es tu escenario también, tu casa. Sí, tu casa. Sí, y disfrútenlo en su casa, nosotros vamos a estar aquí escuchándola de lejitos. Que tengan un muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Le dejamos con Mónica Faber. Fui mi decisión, apartarme de tu gracia. Amor, confiando fielmente en tu perdón, sabiendo que algún día volvería. Ay, yo fallé al querer desafiarte otra vez. Como siempre yo mal te pagué, me aparté de tu lado, fui yo quien soltó tu mano. Tú sabías que esto pasaría, pues un propósito tú tenías. Por el desierto me llevarías, y ahí tú sabías que allí te buscaría. Entre llantos te clamaría, y tu mano me sostendría. Fácilmente aparentaba lo que yo quería mostrar entre fiestas y las drogas, convenciendo a los demás que tú no me hacías falta. Que eras fácil de olvidar que cada crítica a mi vida me había dejado de importar. Pero con quien contaba, cuando ya nadie más estaba, porque recurrir a ti, si tan mal hablé de ti. Pero mi orgullo me secaba, ya nada me importaba. Consultar con otros dioses, hasta eso minimizaba. Y pensar en no vivir, era una parte más de mí. Y los que me profetizaban, ahora son los que pisoteaban. Qué ironía, decir que aman al pueblo de Dios, cuando son ellos los primeros que me van diciendo adiós. Pues un propósito tú tenías, por el desierto me llevarías. Y ahí tú sabías que allí te buscaría, entre llantos te clamaría, y tu mano me sostendría. Ya me cansé de ocultarme tras las rejas, encadenada de los pies a la cabeza. Con una venda espiritual que me cegaba, y no me dejaba ver aquello que importaba. Avergonzada, quizás en mal estado, quizás, pero eres tú que hoy a mí me vuelve a levantar. Y no vuelvo hacia atrás, porque tú estás acá. Y hoy como el hijo pródigo vuelvo a mi hogar. Ay, vuelvo a mi hogar. Porque tú sabías, por el desierto me llevarías. Y ay, tú sabías que allí te buscaría. Entre llantos te clamaría, y tu mano me sostendría. Y hoy como el hijo pródigo, y yo vuelvo a mi hogar. Yo vuelvo a mi hogar. Y yo vuelvo a mi hogar. Y hoy como el hijo pródigo, yo vuelvo a mi hogar.